Hola, hola, buenas noches 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 Hola, hola Hola, hola, buenas noches 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 Hola, hola, affairs Hola, hola, recon Hola, 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 humanities ¡Gracias por ver! 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 Las mujeres bonitas ya las mido a disfrutar, pero son las más bonitas cuando le ponen a jugar. ¡Ay, le paramos, me paramos! ¡Concena mi corazón! ¡Ay, le paramos, me paramos! ¡Qué rico es de paradón! ¡Ay, le paramos, me paramos! ¡Concena mi corazón! ¡Ay, le paramos, me paramos! ¡Qué rico es de paradón! ¡Y esto se va a cantar! ¡Ya concena mi corazón! ¡Ay, le paramos, me paramos! ¡Concena mi corazón! ¡Ay, le paramos, me paramos! ¡Qué rico es de paradón! ¡Ya concena mi corazón! ¡Ay, le paramos, me paramos! ¡Qué rico es de paradón! ¡Ay, lo exitazo! Si aún no te busco que te voy a dar el cielo Ni tampoco que te voy a hacer una casa en el aire Ni te digo que voy a pintar las nubes para ser yo de tu vida Quien pesca todo un aire Ni tampoco te puedo dar mi pleno grande enamorada Ni tocador para dormir de tu pecho Si aún no te busco un corazón sincero Para decirte muñequita de mi vida Y decirte eternamente que te quiero Que te quiero, ¿sabes, Mami? Yo no te busco que te voy a dar el cielo Ni tampoco que te voy a hacer una casa en el aire Ni te digo que voy a pintar las nubes para ser yo de tu vida Quien pesca todo un aire Ni tampoco te puedo dar mi pleno grande enamorada Ni tocador para dormir de tu pecho Si aún no te busco un corazón sincero Para decirte muñequita de mi vida Y decirte eternamente que te quiero Yo no te ofrezco un corazón sincero Yo no te ofrezco una casa en el aire Pero te ofrezco un corazón sincero Yo no te ofrezco una casa en el aire Ni tampoco te controlo y te quiero Yo no te ofrezco una casa en el aire Pero te ofrezco un corazón sincero Te aseguro muñequita de mi vida Por mi madre te juro que me muero Ni seis, no te ofrezco un corazón sincero No te ofrezco un corazón sincero Yo no te ofrezco una casa en el aire Pero te ofrezco un corazón sincero Yo no te ofrezco una casa en el aire Ni tampoco te compro un letrero Seguimos con ese recorrido musical por los éxitos Que han marcado la trayectoria de Fidel Funes Y su marimórquez Y por supuesto para complacer Porque para eso estamos aquí en el bar Y porque sabemos que bailan de todo ¿Cuál era tu casa? 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 la debo hacer una de 10 kilómetros ni a pie es lo que no entiendo lo que me lleva para irte a ver si eres una niña que aún no cumple lo que sí sé de mi vida te aprecio para complacerlos a todos ustedes vamos a continuar ¡Sanfán! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Macorina, ponme la mano aquí Macorina, ponme la mano aquí Macorina, ponme la mano aquí ¡Hey, Macorina! ¡Vamos a bailar! ¡A bailar! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! Macorina, ponme la mano aquí Macorina, pam, pam, Macorina 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 ponme la mano aquí Otra vez Pum, pum, macorina, ponme la mano aquí Macorina, pum, pum, macorina, ponme la mano aquí Macorina, pum, pum, macorina, pum, pum, pum Macorina, pum, pum, macorina, ponme la mano aquí Macorina Anoche cuando bailaba Vi que mis pasos daban de dos en dos El ángel se va temblando Y con tanta bulla ni se sintió El ritmo que circulaba Tenía más fuerza que todo aquel temblor Y nadie quiso salirse para dejar Y ese pasajón No te llegas a romper el temblor Y en medio de la cocina No te llegas a romper el temblor Hay una cosa cantadina No te llegas a romper el temblor Y en casa de mi vecina No te llegas a romper el temblor Más cerquita del fondo ¡Suscríbete al canal! La noche bueno bailaba, vi que mis bandas ondaban de dos en dos Y la cancha más temblando y con tanta boya ni se insistió El ritmo que se enfocaba tenía más fuerza que todo aquel tesor Y nadie quisiera salirse para dejar que este pachangón No te voy a retenerlo y en medio de la cocina No te voy a retenerlo, bailando con cantalinas No te voy a retenerlo y en casa de mi vecina No te voy a retenerlo, vení muy cerca del fondo No te voy a retenerlo, vení muy cerca del fondo ¡Suscríbete al canal! Tu boquita, tu boquita chiquitita, y tus ojos, y tus ojos todos los dedos Eres toda, eres toda una muñeca, muñequita, muñequita de mi vida Linta muñequita, siempre te amaré, aunque tú no quieras, siempre te querré Linta muñequita, siempre te amaré, aunque tú no quieras, siempre te querré Muñequita, muñequita de mi vida Muñequita, muñequita, dale un beso, yo te quiero, yo te quiero mamacita Muñequita, muñequita de mi vida Tu boquita, tu boquita chiquitita, y tus ojos, y tus ojos todos los dedos Eres toda, eres toda una muñeca, muñequita, muñequita de mi vida Linda muñequita, siempre te amaré, aunque tú no quieras, siempre te querré Linda muñequita, siempre te querré Aunque tú no quieras, siempre te querré Música 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 Linda muñequita, siempre te amaré, aunque tú no quieras, siempre te querré Linda muñequita, siempre te amaré, aunque tú no quieras, siempre te querré Música Linda muñequita, siempre te amaré, aunque tú no quieras, siempre te querré Linda muñequita, siempre te amaré, aunque tú no quieras, siempre te querré Música 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 Me alegro mucho de volver a verte Música Que te veo maravillosa Será que al fin te van muy bien las cosas O trata de ocultarme tu despecha ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien ¿Qué realidad quieres volver a estar conmigo? Oye que te sonreír, veo en tus ojos la verdad Y hay más tristeza y ansiedad que al lado mío ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor no se improvisa? Si quieres regresar, hazlo de prisa a soñar Que yo también me quiero empezar a estar contigo Como estábamos ayer Ay amor Y tan solo me hubieras dicho Cuanto me querías Pero la leyenda continúa ¿Verdad que sí? ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien ¿Qué realidad quieres volver a estar conmigo? No intentes sonreír, veo en tus ojos la verdad Y hay más tristeza y ansiedad que al lado mío ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor no se improvisa? Si quieres regresar, hazlo de prisa a soñar Que yo también quiero volver a estar contigo Como estábamos ayer Cariño, tienes que comprender Que el amor llega solo una vez Y si tú dejas pasar el tiempo Cuando lo quieras ya no estará Cariño, piensa que todo pasa Que tus encantos también irán Y que el amor no llega dos veces Si no te encuentras se marchará Tu juventud no pasará Los años pronto te llevarán Con belleza se marchitará Y tu juventud tarde será Cariño, piensa que todo pasa Que tus encantos también irán Y que el amor no llega dos veces Si no te encuentras se marchará Cariño, tienes que comprender Que el amor llega solo una vez Y si tú dejas pasar el tiempo Y si tú dejas pasar el tiempo Cuando lo quieras ya no estará Cariño, piensa que todo pasa Que tus encantos también irán Y que el amor no llega dos veces Si no te encuentras se marchará Tu juventud pronto pasará Tus años pronto te llevarán Tu belleza se marchitará Y tu juventud tarde será Cariño, piensa que todo pasa Que tus encantos también irán Y que el amor no llega dos veces Si no te encuentras se marchará Oye mi amor Solo de pensar en esos momentos Que juntos vivimos No me queda nada más que decirte Que la leyenda continúa No te encuentras se marchará Tus años pronto te llevarán Tu belleza se marchitará, no se potardecerá Cariño, piensa que todo pasa, que tus encantos a mí se irán Y que el amor no llega a los meses, si no te encuentras se marchará ¡Hey!